Y juntos otra vez para cantarles al Ecuador y al mundo entero Margarita Núñez y el maestro Raúl Doaza Y los Relijarios Internacional Margarita Caraguay, Caraguay, Caraguay Chofercitos Caraguay, Caraguay, Caraguay Relijarios Caraguay, Caraguay, Caraguay Enmigrantes Caraguay, Caraguay, Caraguay Locutores Caraguay, Caraguay, Caraguay Los Serranos Caraguay, Caraguay, Caraguay Los Costeños Caraguay, Caraguay, Caraguay Todos bailan Caraguay, Caraguay, Caraguay Margarita, Caraguay, Caraguay, mamita En España, Caraguay, Caraguay, mamita Los fríos de Caraguay, Caraguay, mamita Novio quiero, Caraguay, Caraguay, mamita Trago quiero, Caraguay, Caraguay, mamita Bailar quiero, Caraguay, Caraguay, mamita Con el chavo, Caraguay, Caraguay, mamita Todos quieren, Caraguay, Caraguay, mamita ¡Suscríbete! A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que me ofreciste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la destina amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la bandida amaneciste ¡Suscríbete! A mí no me diste Todo el cariño que me ofreciste A mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la destina amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la bandida amaneciste A mí no me diste A mí no me diste Todo el cariño que me ofreciste A mí no me diste, a mí no me diste Todo el cariño que a otra le diste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la bandida amaneciste Con la destina amaneciste Pero me engañaste, luego me mentiste Con la bandida amaneciste